¡Suscríbete al canal! El sol sale por ahí, aquí en mi cuarto Y son las 7.43 de la mañana De hecho me estoy tomando mi hermoso café Bienvenido, capital humano Soy Diego Russani, chinga tu madre No te creas Le voy a hacer este video especialmente a un cuate que se suscribió a mi canal Aquí está, Mauricio Que quiere saber cómo lo hice para conseguir todas las cartas de Hearthstone Bueno, sí, rápido En mis tiempos cuando empecé a jugar Hearthstone Estaba las 3 victorias por 10 oros Y hacías oro muy rápido Y ahora no Ahora está el pase de temporada Que es una práctica muy vil de Blizzard Para sacarte dinero Es como Candy Crush Si quieres llegar hasta arriba Pues págame, güey, porque te la voy a poner bien difícil La anterior eran 350 de nivel Y ahora fue 400 Y aún así llegué, güey Y no pagué nada, güey No pagué nada Yo no te voy a dar dinero, pendejo O sea, me cobras 80 dólares por packs Y luego me cobras el pase de temporada Y luego me cobras skins para Battlegrounds Y luego me cobras... Chíngate, güey No te voy a dar nada, cabrón Yo tomé una decisión hace mucho Yo me di cuenta que muchos jugadores están haciendo el hermoso horror De que se hacen las cartas para hacerse decks poderosos Pero cuando llega la nueva rotación O cuando llega un nerf de las cartas Matan el deck Y todo lo que hiciste, güey, valió madre, güey Entonces a mí se me ocurrió ¿Qué tal si consigo todas las cartas del juego? Y me dijo mi mente, güey, son demasiadas cartas, güey Y yo, sí, güey, pero si las tengo Me puedo hacer el deck que yo quiera Y así no tengo que estar Deshaciendo cartas para hacerme nuevos decks Y funcionó Lo que hice Fue que empecé con el set clásico Antes estaba el clásico, ahora es el corro Que lo van a estar cambiando cada año Cuando tú compras cartas Hay algo que se llama pity timer Es un sistema transero de Blizzard Para que no ganes más que ellos Tú me das, no sé, mucha lana Y te voy a dar lo menos posible Para que te falte Y tengas que seguir comprando Una pinche transota, güey Yo he visto gente que compra 200 packs, se gastó 10 mil pesos Y no le sale nada, güey Es un pinche robo el pity timer, güey Y estos puntos lo pueden modificar Cuando quieran Y no te das cuenta, güey Hay veces que te salen 3 legendarias, güey Y a veces no te sale ninguna Qué raro Le mueven el culo, puto Y como es un juego de servidor, güey No te puedes dar cuenta O sea, tú crees que es Al azar, suerte No, güey Es manipulado, güey Es como los casinos La casa siempre gana, güey Le mueven a las máquinas, güey Para que ganes menos Y ellos ganan más Entonces yo empecé a comprar Nomás 2 packs Cada semana, güey 2 packs Antes En el 2000 No me acuerdo que Cuando el juego empezó Y me daba cuenta, güey Que me salían legendarias, güey Por 2 packs El pity timer, güey Me bendecía, güey Me ayudaba, güey Porque usaba dinero real, güey Si usas dinero del juego Oro No te sale nada Porque el juego sabe que Que usaste dinero del oro Y ese dinero es gratis Entonces tú no te doy nada Pero si tú gastas, no sé 15 pesos por 2 packs Las probabilidades son muy altas Para que salga una legendaria Y así fue como le hice Cada... Me tardé mucho tiempo No sé cuánto Pero la cosa es que Fui consiguiendo legendaria Por legendaria Y épicas Las épicas son fáciles de conseguir Con dusts Pero las legendarias no Están exageramente caras Lo mejor es que te salgan A que las hagas con polvo Entonces una vez que tenía Todas las cartas Ya no me tenía que preocupar Por conseguir Todo Porque la mayoría De los decks ahorita Tienen cartas De diferentes expansiones Porque si no Blizzard no hace dinero Si te das cuenta Aquí está Todos los decks ahorita Tienen cartas De varias expansiones ¿Por qué? Porque si tienes que comprar Paquetes de packs Que están aquí en la tienda Y así Blizzard hace más dinero Es pura pinche Trance de manipulación Por eso me caga Blizzard Y qué bueno que los están demandando Por culeros Por... A las mujeres y eso Es una empresa manipuladora Que usa tus adicciones Pa chingarte Pero bueno Cuando sale la nueva expansión O sea hoy sale Unidos por Stormwind Si chinga tu madre Es lo mismo Es sacar dinero Nomás me voy a concentrar En esa expansión Solamente en esa expansión Me voy a concentrar Y así tengo todo Y nomás agrego Los decks que ahorita existen Los de siempre El cáncer Les agrega las cartas Más Ya Vas a seguir jugando Como puñetes Nunca acabas Ayer llegué a nivel 400 Aquí está la foto Y Sin darle un centavo a Blizzard No le di nada Lo que hice Para tener Un chingo de experiencia Es jugar Battlegrounds Todos los días Pero no jugarlo Lo único que haces Es que la aplastas al Play No haces nada Y cuando tú calculas En tu mente Que ya se acabó el tiempo Te metes Y le vuelves a aplastar A Play Para que vuelvas a jugar Pero no haces nada Porque Hagas o no Compres o no Minions Y hagas tus combos Vas a ganar experiencia Entonces perfecto Haces 100 euros diarios Sin hacer nada Nomás la aplastas al Play 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 Ya Es legal Entonces Mucha gente lo hace Por eso mucha gente Está ahí parada Y no hace nada Porque está haciendo oro Porque es una pinche tranza De Blizzard Que te cobre Y te quita los oros Y para ser De los mejores jugadores De Hearthstone Es nada más Consigue las cartas Punto número 1 2 Este Domina el deck 3 Hazte los mejores decks De la temporada El El Rush Warrior El Lo que tú quieras La misma caca de siempre Todos los de Twitch Y todos los youtuberos Y todo el mundo usa los mismos decks Que estúpido juego Porque no hay variedad Todos hacen lo mismo Es una pendejada este juego Soy Diego Rusanica Pero es gratis No te puedes quejar de algo Si es gratis Y tú decides Si consumes el producto A mí me gusta el juego Es adictivo Es divertido Las misiones Las aventuras La personalidad Los colores Pero Yo me hice ya más que todo Coleccionista Porque la verdad Si tú juegas El algoritmo del juego Te va a poner Contra tu counter deck Si tú eres No sé Priest Te va a tocar un pinche Hunter agro Si tú eres maga Te va a tocar un Priest ¿Entiendes? O sea Está todo reglado Está reglado Siempre te van a poner Tu La clase con la que batallas Para que el otro pendejo gane Y diga Ay güey gané Voy a comprar Si o sea Siempre es lo mismo Te vas a Control Agro O descarte Te vas Eres control Te toca agro O combo Tu counter deck Cuando estás buscando el juego El juego O sea Esa madre que está apareciendo así Está buscando un deck Con las cartas Para chingarte Y que el otro gane Y así Esa emoción de ganar Lo forza A comprar Y que se haga adicto Y una ballena Manipulación Pero es legal Y lo hacen Todos los Call of Duty Lo hacen Todos los juegos DLC Lo mismo Es una industria de mierda Que nomás quiere hacer dinero A base de tus adicciones Pero bueno Todo en este mundo se regresa Así que si Actigrid Está ahorita con demandas Por acoso sexual La empresa Sabe ir para abajo Todo lo que sube Tiene que caer Y ya señores Eso es todo Hoy sale la expansión La verdad Ni estoy emocionado Nada emocionado Porque es lo mismo De siempre O sea Las cartas No tienen chiste Este No hacen nada Diferente O siempre lo mismo La maga Siempre hace esto Siempre lo mismo Eso me excepciona El Hunter No tiene buenas cartas Para robar Pero el Priest Y el Warlock Y la maga Si El Paladín Siempre cura Y la maga No cura La maga nomás Tira pinches bolitas de fuego No cura la maga El Warlock No cura Nomás Se hace daño Eso es lo que me molesta No hay variedad de clases Las clases Siempre hacen lo mismo Lo mismo Lo mismo Que caso tiene jugar Todo es muy monótono Y las cartas Si son poderosas Las nerfean Y ya Pero ellos se quedan Con tu dinero Entonces no te hagas Los decks A los estúpidos Porque estos cabrones Nada más por sus juegos Voy a nerfear la carta Y todo Tu deck se murió Disfruten esta vida Sean felices Y si no les gusta el juego Háganse como yo Coleccionistas Coleccionen todas las cartas Y jueguen de vez en cuando Pero no se envicien Porque no vas a llegar A ningún lado en este juego A menos que juegues en Twitch O en torneos Si no Ni juegues Hasta Ponte a hacer cosas productivas Ponte a Yo estoy dibujando Hago mis monas Y hago tutoriales Y hago este contenido Para ti O para todos Eso deja más Que estar jugando Un pinche juego De niños ricos Así es señores Bueno Espero que les haya gustado el video Mau Este video es para ti Y para los demás Ya les dije Mi estrategia Más o menos De como conseguir Todas las cartas Y Tener mucha abundancia En el juego Órale Se cuidan a Dios ¡Hola amigos! ¿Cómo estamos mis animalitos De la creación? Ya es 4 de agosto Un día después de la expansión Y les voy a decir Lo que me sobró Ahí va Me sobraron 3-3-3-3 Como mi nombre Memo 3-3-3 Así es Aquí es mi profile Llevo jugando Desde el beta Mucho Mucho tiempo Ya completé Ya completé Muchos Ya soy nivel 20 Y tengo todo esto Muy completo Unión De dos Me sobró Ni más Ni menos Que 45.000 Dos Es un chingo Y Ya tengo Todas las cartas Las mejores De la expansión Aquí simplemente Pones missing No de hecho No mejor así Bueno Demon Hunter Me cae mal No me gusta la clase Así que no le meto Mucho enfoque en ese Hasta que alguien Ada un deck Rotísimo No voy a tocar Demon Hunter Me vale madre Demon Hunter Ya deshice la mayoría De las cartas Druida No lo uso ahorita No me gusta Druida Así que No me importa Las cartas del Druida Haz de cuenta que Le pones missing Y aquí Aquí nos damos cuenta De lo que me falta O sea Estas cartas Yo me las puedo hacer Fácil Tengo mucho dos Bla bla Pero no sé Para qué No me pienso hacer cartas Hasta que esté Completamente seguro De que vale la pena Usar el Dust Mucha gente se desespera Y ay No espérate O sea No sabemos Qué va a pasar Entonces Esta No la voy a hacer Porque No me gusta Demon Hunter Druida No me interesa Druida ahorita Dicen que el quest Está muy roto Esta página Son como que Chiquití guau Son decks Muy poderosos Y bla 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 Y no sé qué Y aquí está Un quest druida Aquí está Lost in the park Bueno Por aquí está Bueno Si me quiero hacer Hacer ese deck Me hago la carta Pero mientras no Para qué Entonces Simplemente La voy a dejar ahí No voy a tocar No voy a tocar nada De esto Porque no sé Si es bueno Solamente Hazte las cartas Más chingonas Y las demás Las vas consiguiendo Despacito Tienes cuatro meses Tienes cuatro meses Tienes cuatro meses Para concentrarte Solamente en esta expansión Yo lo que hago Es que estoy Ahorrando 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 Haciendo mucho Mucho oro Y cada quincena RNG No está buena Ahorita El deck El deck más poderoso De maga Simplemente Tal vez si alguien Hace un deck Roto con este Me lo hago Rogyu Esta carta Se me hace una pendejada Yo para qué Quiero hacer otra clase Esta si se me hace Muy buena Después Me la hago Ya cuando hay Un deck dominante De Rogyu De Piccolo Esta dicen Que está buenísima En Wilds Esta si la puedo hacer Pero me voy a esperar Porque ahorita No quiero usar Chaman Esta también Está muy buena Estas dos Si me las hago Cuando yo quiera Pero ahorita Voy a esperarme Este juego Es de ser en paciencia Y no atrabancarse Porque me ha pasado Que me la hago Y no sirvió O no me gustó O la nerfearon No, no, no Espera Vamos a esperarnos Provoke No vale madre Es la única Que me falta de warrior Esta carta Ni para qué Esta está muy buena Creo que Porque robas cartas Es para un deck Que no tiene mucho Drop Power Como Hunter Y ya Es todo Ya tengo la mayoría De las cartas Y las que yo creo Que van a narfear Las dejo Si no las deshago ya Ah chinga Esta está bien fea Esta carta Dios de mi vida El chiste es que El chiste señores Es que Ni se te ocurra Aplastarle Al botón De este No se te ocurra Aplastarle Nunca lo aplastes Jamás Aplastas ese botón Es una Pendejada Aplastarle ese botón Te voy a decir por qué Porque si alguna De estas cartas Se anarpea Vas a perder Mucho 2 Mucho 2 Esta carta Está horrible Esta se me hace Super poderosa No se por qué Me encanta esta carta Es que Ganas con esta carta Imagínate que el oponente No se No te mata Dos dragonzotes Que tienen 8 de ataque Tienes 2 Bajas esta mona en medio Y ganas O sea Haces 16 24 daños En un turno Con esta mona Porque pegan dos veces Sus dragones O sea Yo digo que esta carta La van a narfear No se No se Ahí la voy a dejar Eh Ase cuenta Esta no vale madre Esta está horrible Y Eso es todo Lo que les puedo decir Señores Ahorita tengo El deck Más poderoso En Wild Lo hace un bataller En rank 45 Leyenda Con este deck Está rotísimo Este deck Está super poderoso Como me encanta Este deck Pero No voy a jugar Yo lo Lo que voy a hacer Todos los días Es que me voy a ir a modos Le aplasto Aquí Y le aplasto Aquí Eso es todo Lo que voy a hacer Todos Los santos días Y ya No voy a jugar ¿Por qué? Porque si tú juegas En Battlegrounds El tiempo dura mucho Y ganas Mucha experiencia Si o no juegues Eso es lo más chingón Así es como me hago rico En este juego Nomás le aplasto el botón Y luego pendejo Ya No hago nada No tengo que jugar Porque desde ahorita Ya estoy haciendo experiencia Entonces una vez que pierda el juego O sea Pierda porque el otro Va a salir a No Lo que tú quieras Simplemente Le voy a volver a aplazar A este botón Nice workout Aplazo aquí Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez No tengo la pendejada De los perros Porque es un robo Esto es un pinche robo Impresionante Y esto también Es una pendejada O sea Te quieren sacar lana Te quieren exprimir Tu pinche cartera Con estúpidos skins Que no siguen para nada O sea Al rato esto va a estar Plagado de hojas Plagado Y con varios skins Nomás para sacarte feria Me caga Hijo Eso no puedo Que huevos Para hacer Huevos Esos son huevos De pinche De avaricia Oye wey Vemos que Le gusta mucho La gente Pues hay que poner skins Para que los pendejos Pues No valen verga Entonces X Y Y ya no tengo que jugar Ya no tengo que estresarme Para llegar a leyenda Porque ya soy leyenda Ya tengo Casi todo 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 Lo tengo Tengo casi todos los carbacks Tengo casi todas las cartas No tengo necesidad de jugar En ranked Porque es una tortura china Estar jugando contra los mismos decks Una y otra vez Y está súper molesto Y aparte Ya tengo esta pinche cosa Con que la tenga Me vale madre todo Yo no lo único que quería Era llegar a leyenda Era como que el top Así El El super Number one Motivation De que quiera llegar a leyenda Ya llegué a leyenda Ya no tengo ninguna necesidad De regresar a leyenda otra vez Para que wey Tengo todas las cartas Que te dan cuando llegas a leyenda Packs Para que quiero packs Si ya tengo todo Entonces no necesito llegar a leyenda Lo único que voy a hacer Es coleccionar Las cartas Los cardbacks De vez en cuando Jugar De vez en cuando Porque la verdad Este No sirve de nada Jugar este juego Porque las partidas Están arregladas Todo está arreglado En este juego Estoy harto Que me pongan Contra mi counter deck Todo el tiempo Me frustra No hay Pensamiento crítico No hay estrategia Es nomás Lo que salga Lo que el juego Te tire Y lo juegas Como robots Mira me salió No sé qué O sea Automáticamente Tu dedo se mueve O sea No tienes que pensar No es un juego De estrategia O es un juego De suerte O es un casino No tomes en serio Este juego No te envicies De que Ay Y estás pensando Uy Garstor No para que Tú nomás Relájate Y yo nomás juego Como tres veces al día Y se acabó Es lo mejor Que me hubo pasado Con eso Del battlegrounds Y la experiencia Porque Hago experiencia Sin jugar Yo me aplazo El play Y me pongo a hacer algo Y lo vuelvo a checar Y otra vez play Y otra vez O sea Mi mente cuento O agarra celular Por un cronómetro 10 20 minutos Otra vez Y así estoy Ya O sea Mucha gente hace lo mismo Bueno rápido Y mi técnica Para conseguir Todas las cartas De clásico Ahí les va Si tú compras Packs Con dinero real El juego Te da Más suerte Está Arregladísimo Si yo compro Dos packs Con oro Nada Ah Pero si compro Dos packs Con dinero real Pum Legendaria O épica Porque estos estúpidos De blizzard Suben Las posibilidades Para que te salgan Cosas chingonas Pero Si compras Con dinero real Entonces Si tú compras Un chingo De packs Perdiste Porque Porque te van a dar Puro Pinche dedo Con el atole Con Te van a Te engañan Yo he comprado Muchas veces Todo ese dinero No me sale nada Pero si compro Dos packs Legendaria Así fue como Consigui Todas las cartas Me compraba Dos Dos packs Cada semana 50 pesos Semanales 50 pesos Semanales Y me salía Una legendaria Otra legendaria A veces no me salía nada Y otra legendaria ¿Por qué? Porque Usa dinero real La gente que compra Más La gente que compra Estos dos Está bien Puñetas También los bundles Si tú compras Un bundle No digo nada Porque hay un Descuento mínimo Te da No sé 20 packs más Ahí sí Por eso siempre Compo el de 60 Pero el de 80 No lo voy a comprar Porque me ha pasado Que gasto Todo eso Todo ese dinero Y es como si Comprara este Y no me sale nada Me salen Tres legendarias O dos A mí me sale Una legendaria Si compro Dos packs Prefiero Entonces Tengan mucho cuidado Con su cartera Porque esto Hay gente que no se puede Controlar Y hay gente Que tengo que comprar Mucho Y entre más compre Mejor No Yo llevo jugando Este juego Desde beta Y lo que te puedo Decir es que Estos weyes Activision Actigrid Le mueven Al algoritmo Le mueven algo Para que no te salga Nada Porque es de servidor Tú no puedes jugar Offline Entonces Estos vatos Nomás Desde su pinche computadora Pues mira Hmm Legendarias Pues Hay 4% De cada 40 packs Una hora 2% Y no te das cuenta Wey Porque le dan un click No tiene que haber Un patch No se tiene que Actualizar el juego Porque Es algo que Que esta ahí Entonces Pues tu estas como Baboso Y Por eso mucha gente Dice No mames wey A mi me salieron Una vez me salieron 20 packs Y Por eso Porque le mueven Y esta todo arreglado Es un juego gratis No entiendo Y tiene que ser dinero Pero De tantas veces Que he estado en este juego Ya me di cuenta Que si le mueven Porque me ha pasado Algunas expansiones Que me sale todo Y de repente No me sale nada Dices Como es posible Digamos Blizzard Tiene problemas financieros Oye Necesitamos mas lana Pues vamos a reducir La posibilidad Para que le salgan Cosas buenas a la gente Y hacemos mas dinero Oye Ya estamos bien económica Ah bueno Entonces vamos a hacer Vamos a que los jugadores Les traigan cosas buenas Somos buena onda Segurisimo Nomás ve las pinches Acciones como bajan Y luego Luego Tengan paciencia Para conseguir todo Y si eres nuevo Pues ahí te la pelas O sea Ve consiguiendo Todo despacito Los mejores decks Pero esta es mi formula Para tener abundancia En este juego No gastes mucho Consigue todas las cartas Sé paciente Sé inteligente A la hora de De Hacer y deshacer cartas Y la 5 Diviértete Aunque pierdas 5 puntos Porque este juego Y eso me frustra Y eso me frustra Porque no hay Sentido jugar un juego Donde la suerte Define quien gana De que sirve De que sirve No hay habilidad Si fuera ajedrez No digo nada El ajedrez es habilidad No es de suerte Ay la reina se convirtió Y jaque mate No Bueno Señores eso es todo Espero que les haya gustado Todo esto que hice Para ustedes Tengan mucho cuidado Con su cartera Miran muy bien Su dinero Y sobre todo Ahí me dan Like Suscribe Y les doy más tips De cómo ser Abundante Y chingo En el Hearthstone Orale Sobres Subtitulado